Enseguida les vamos a presentar una obra de teatro acerca de unos mismos que habla del alcohol y las drogas, estamos en contra de eso y para que espero y les guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos equipo. Vamos. 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 Este es un parrafito que escribieron los compañeros espero y les guste dice la vida presenta muchas oportunidades el día de hoy se nos presentó una ser parte del programa y esto es algo que tenemos que valorar y poner dedicación y empeño para que el día de mañana poder ser alguien en la vida en el grupo creemos que eso se hace unidos y organizados y organizados porque cada uno de nosotros tenemos un sueño, si tomamos las decisiones correctas vamos a encontrar sueños correctos. Esto es un mensaje para todos los compañeros que en algún momento han dado este pos involucrados en las drogas y se presentan oportunidades este para poder aprovecharlas como el día de hoy se nos presentó esta oportunidad y y pues poderle sacar provecho verdad este siempre y cuando pues haya una comunicación para para poder ayudarnos entre todos los compañeros y y pues así este hay una disciplina y y un buen acuerdo verdad entre todos para para que el día de mañana poder ser alguien mejor en la vida este pues pues todas estas letras las escribieron los compañeros esperemos y les haya gustado la obra un aplauso fuerte que se escuche